Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este de su consultorio, el consultorio de Telemedellín, Parigüeleando con Voz. Aquí todos los días tenemos, de lunes a viernes, tenemos un tema especializado, a veces es temas jurídicos, otras veces temas de ciudad, otras veces temas de salud, otras veces temas culturales, temas muy variados que muchas veces ustedes proponen, otras veces es nuestro equipo, la directora y la productora, y todo el equipo de producción siempre está pendiente de esos temas que ustedes posiblemente les interesan, y muchísimas gracias a las personas que nos hacen saber que sí les interesan, que les gusta mucho, que quieren parigüelear con nosotros todos los días a las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, esto es en Villa Carlota, carrera 43F1860. Aquí el parque los está esperando, y nosotros lo estamos esperando para que vea cómo se hace televisión. André Felipe, Parigüeleando con Voz. Natalia, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz, con nuestra invitada, y a ustedes, a quienes tanto queremos, nuestros televidentes. Hoy estamos parigüeleando sobre un tema de salud. Así como lo decía, este consultorio todos los días está variando, pero la salud es muy importante, los queremos cuidar mucho, queremos que ustedes se cuiden mucho, pero sobre todo, que tengan muy presente, que aunque este consultorio médico está abierto para que ustedes realicen sus consultas, mediante la línea telefónica 268-6033, pues esto no implica que no deben ser juiciosos, y que no asistan al consultorio médico. Recuerden, aquí solamente les hablamos de algunas generalidades, les damos algunas inquietudes, y ustedes muy juiciosos, si ven que tienen algunos síntomas, o sus familiares, o sus hijos, como en este caso, por el tema que ya les vamos a contar, de pronto tienen ustedes alguna inquietud, pues se la plantean a su médico en el sistema de salud. Entonces, Natalia, yo creo que ya hemos hecho mucho contexto, vamos a hablar de salud, cuál es el tema que tenemos hoy en Parigüeleando con Voz. Sí, señor, según una publicación de San Vicente Fundación, nos dicen que cada año en Antioquia nacen 76 mil niños, de esos 76 mil niños al año, aproximadamente sufren o tienen, 760 tienen enfermedades del corazón, y en Colombia son hasta 8 mil niños, por eso es importante que hablemos de este tema, por eso es importante que usted se comunique hoy con nuestra invitada al 268-6033, 268-63, para que revisemos su caso, para que miremos si de pronto su niño tiene una cardiopatía congénita, de eso vamos a hablar hoy en Parigüeleando con Voz. Sí, señora, y tenemos que terminar este contexto también, porque el Hospital San Vicente Fundación de Medellín avanza con el proyecto de consolidación de una unidad infantil del corazón, por eso nuestra invitada Sonia Morales, cirujana cardiovascular, nos va a contar entonces cuáles son todas esas patologías, todas esas afecciones, porque debemos empezar de cero a definirlas, en primer lugar, dándole la bienvenida, Sonia, que es una cardiopatía, es que eso suena a rayito, bienvenida a Parigüeleando con Voz. Muchas gracias Andrés, Natalia, por invitarnos a este programa, que es tan importante para la ciudad, y que podamos hablar de un tema de tanta importancia y tanta relevancia que tiene para la mortalidad de nuestros niños. Una cardiopatía congénita es una enfermedad congénita del corazón. Las cardiopatías son las enfermedades más frecuentemente con las que nacen los niños, y ocurren en un porcentaje muy alto de los pacientes. Como tú lo decías ahorita, Natalia, en Colombia más o menos cada año nacen 7.000 o 8.000 niños con cardiopatías congénitas, y en Antioquia son unos 700 o 800 casos cada año. Como su nombre lo indica, las cardiopatías son enfermedades que comprometen la estructura del corazón. Cuando nosotros hablamos de enfermedades del corazón, hay dos tipos. Las que con más frecuencia le ocurren a los niños, son las congénitas, y las que son más frecuentes en los adultos, son las adquiridas. ¿Cuál es la diferencia importante de estas dos enfermedades? Que las enfermedades congénitas son las que se producen durante la formación embrionaria, o sea, durante el embarazo. El niño tiene una alteración en la morfología del corazón y nacen con este tipo de enfermedades. Venga, Natalia, y usted, me perdón un momentico, que es que menciona una palabra que desde ya tenemos que empezar a diferenciar. Usted dijo que hay unas que son congénitas, y más adelante, nosotros encontrábamos en todo el material que teníamos que es diferente congénito a hereditario. Entonces, creo que es el momento también de definir eso. ¿Te parece, Natalia? Sí, las enfermedades hereditarias son las que se transmiten de generación en generación, ¿cierto? Son las que vienen con la información genética de los padres. Es decir, por ejemplo, enfermedades como la hemofilia, donde el padre es portador o tiene la expresión de la enfermedad y los niños nacen con esa misma enfermedad. Pero las enfermedades congénitas no necesariamente y casi nunca vienen que sus padres o los abuelos padecían esa enfermedad. Es un problema en la formación de la estructura durante el embarazo, por múltiples factores, no conocemos, no podemos asignarle a un factor específico, pero por múltiples factores se produce una alteración en la formación del corazón. El corazón se desarrolla muy temprano durante el embarazo. A la cuarta semana ya el corazón está latiendo. Entonces, cualquier alteración que haya durante ese tiempo puede producir una alteración de la forma, de la morfología del corazón y eso es lo que llamamos entonces una cardiopatía congénita. No es que los padres tuvieran esa alteración, sino que el niño durante el desarrollo la produce. Bueno, de pronto muchas mamás nos están viendo en este momento, muchas futuras mamás nos están viendo y un abrazo para ellas o de pronto las abuelitas, los tíos dicen ¡Ay, fulanita que está esperando bebé! ¿Será que ella tiene una enfermedad congénita? Se pueden estar haciendo esa pregunta para que les indiquemos cómo prevenir y qué deben hacer. Y aprovecho este momento para decirles que recuerden que la Alcaldía de Medellín por medio de su programa Buen Comienzo tiene un programa muy especial para todas las mujeres que están próximas a ser mamás. Entonces, si necesitan también más información, no solamente en San Vicente Fundación, sino en la página de la Alcaldía encuentran un apoyo, una ayuda. Recuerden que todo esto es gratuito para que usted, para que usted quien va a ser madre, no se quede sin este procedimiento, sin estos tratamientos y tengamos niños más saludables. Entonces, doctora, ¿qué debe ser una mamá, una mujer que está en este momento en embarazo? Natalia, esa pregunta es muy importante porque cuando nos enfrentamos a las enfermedades congénitas del corazón, tener un diagnóstico temprano es fundamental. Eso va a permitir que se pueda hacer un tratamiento adecuado. Entonces, para las mamás, la recomendación más importante es que hagan los controles prenatales. Durante el control prenatal, el ginecólogo manda diversas ecografías, ecografías obstétricas. En esas ecografías, dependiendo de la edad del feto, se pueden detectar alteraciones, no solamente cardíacas, sino de otros órganos. Pero es ahí donde nosotros podemos decir que un niño que tiene una sospecha o ya un diagnóstico de una cardiopatía va a necesitar un cuidado especial en el momento de nacer. Bueno, y ya nos vamos entonces derecho con el tema. Ya lo detectaron, ya fue diagnosticado y va a requerir esos cuidados especiales en el momento de nacer. ¿Cuáles son esos cuidados para preparar para que esos televidentes o las televidentes o las familias? Porque esto no es un tema solamente de las mamás. Cuando estamos esperando como padres, estamos muy ansiosos por tener un hijo sano y si no nace saludable, pues por lo menos brindarle todo lo necesario para que esté bien. Entonces, que ellos se tranquilicen y que cumplamos con esa misión de Pariguelando con vos de prepararlos frente a este tema. Mira, Andrés, las cardiopatías son muchas enfermedades, no es una sola, ¿cierto? Porque muchas veces tendemos a pensar que cuando nuestro niño tiene una cardiopatía es porque solamente hay un tipo, pero hay más de 70 tipos diferentes de cardiopatías y hay un rango muy amplio de severidad y de riesgos para estos niños. Desafortunadamente, el diagnóstico prenatal en nuestro medio no es el mayor porcentaje. Casi siempre nos vemos enfrentados a pacientes o a bebés que llegan de sus casas un poco descompensados y que no sabían que tenían esta cardiopatía. Cuando una mamá ya sabe que tiene un bebé que va a nacer con una cardiopatía, lo más importante es que ese bebé tenga acceso dentro de su red de salud a un sitio donde le puedan atender a la mamá al parto y al bebé le puedan hacer una ecocardiografía y se le puedan dar la atención en una unidad de cuidados intensivos si es que así lo necesita la enfermedad que tiene. ¿Qué nos pasa entonces con los niños que no tenían diagnóstico previo? Muchas veces las mamás siempre deben ser evaluados al momento de nacer. Muchos de los pediatras los evalúan y algunas veces pueden encontrar hallazgos en ese momento que sugieren que necesita exámenes. El examen del corazón es una ecocardiografía para poder definir qué tipo de cardiopatía tiene. Algunas veces no se pueden detectar al momento del nacimiento porque a los niños lo que pasa con las cardiopatías es que a pesar de que sea muy severa la alteración morfológica del corazón el niño dependiera de la mamá para respirar y para el funcionamiento del corazón y de los órganos. Entonces eso le permitió desarrollarse hasta que nace. Cuando el niño nace ya va a empezar a depender del mismo para respirar y para la función cardíaca y circulatoria durante ese tiempo apenas nace hay un momento de transición que hace que pase como de esa vida intrauterina del embarazo a la vida extrauterina, ¿cierto? Entonces en ese momento de transición a veces no es fácil detectar los soplos cardíacos que es el síntoma cardinal de las enfermedades congénitas del corazón, ¿cierto? Por eso es importante que a pesar de que el niño haya nacido en un centro de salud haya recibido la atención necesaria lo haya visto y evaluado el pediatra las mamás ingresan a los niños a los centros de control de crecimiento y desarrollo porque es el pediatra el que va a poder seguir determinando si las condiciones de salud son óptimas si el niño está creciendo adecuadamente porque eso es un signo de algunas enfermedades del corazón que los niños no crecen de manera adecuada que el niño no se cansa para la alimentación o que no tiene infecciones respiratorias recurrentes entonces el pediatra en los controles de crecimiento y desarrollo puede detectar esto o detectar un soplo más adelante pues cuando ya tenga algunos meses de vida estamos pariveleando con vos estamos hablando de cardiopatías congénitas y estamos hablando con la cirujana cardiovascular Sonia Morales los estamos esperando aquí en Pariveleando con vos vea, no desaprovechen esta doctora que de verdad está haciendo un trabajo muy lindo por nuestros niños pero que en este momento le puede resolver muchísimas inquietudes Sí señora, y Natalia antes de que nos vamos a esos mensajes yo quisiera recalcar para que cerremos este tema usted estaba diciendo que estos niños recién nacidos además de que es un hecho simplemente de ser responsables con nuestros hijos hay algunos momentos en los que no se puede detectar después de su nacimiento usted nos estaba dando algunas pautas las podemos desglosar un poquito más nos decía que a veces se les dificulta la respiración en el momento de comer también qué más podemos detectar de esos signos que usted fue tan específica a ver si nos da más orientaciones para esas madres que en este momentico nos están viendo en Pariveleando con vos Sí Andrés depende entonces de qué tan compleja sea la enfermedad cardíaca pero normalmente cuando el niño logra estar estable en su casa hay síntomas que es que el niño se cansa para la alimentación para los niños el ejercicio más fuerte que tienen que hacer es alimentarse es como decir que un adulto se fuera a trotar entonces si tiene alguna limitación cardíaca para el niño cuando está tomando el tetero o está recibiendo la alimentación materna él empieza a verse fatigado y tiene que parar la alimentación para poder seguir adelante puede respirar, empieza a sudar se ve fatigado, se ve cansado ese es un signo muy importante de que el niño tiene una alteración no necesariamente puede ser del corazón también puede ser otra alteración tipo pulmonar otras alteraciones pero eso es uno de los signos más cardinales de las enfermedades cardíacas las otras cuando un niño tiene una perdóneme un momentico perdóneme me disculpa si la interrumpo así es que Natalia ya tenemos unos compromisos ¿qué tal si lo desarrollamos ahorita Natalia? ¿te parece? permiso con usted permiso doctora permiso con ustedes ya volvemos a Pariweleando con vos estamos hablando de cardiopatías congénitas ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Pariweleando con vos y seguimos Pariweleando con vos hoy estamos hablando de la necesidad de una unidad o de cómo se proyecta más bien una unidad infantil del corazón para cardiopatías por parte del hospital San Vicente Fundación y para eso nos acompaña Sonia Morales cirujana cardiovascular antes de continuar pues debemos reiterarle la línea telefónica no sean tan tímidos aquí tienen la oportunidad de preguntarle a esta cirujana que no todos los días tenemos una para consultar sobre este tema 268-6033 268-6033 doctora Sonia ahorita qué pena que la tuvimos que interrumpir pero sabe eso es televisión y hay que cumplir con algunos compromisos usted nos estaba haciendo la explicación de cómo podemos detectar esas primeras señales que tenemos y para hacerles contexto entonces nos decía que cuando los niños están muy pequeñitos el esfuerzo más importante que hacen después de recién nacidos es la alimentación pero también tenía otros signos y mientras usted no responde pues le voy a ofrecer cafecito Natalia esto es muy duro sin café ¿cierto? Sí, me estaba haciendo muchísima falta doctora, adelante bueno, entonces estamos hablando del cansancio o de la fatiga que puede tener el bebé a la alimentación que lo puede hacer parar de comer e incluso alimentarse mal esto asociado con que el niño tiene que gastarse mucha de la energía de la alimentación que tiene para mantener ese corazón que trabaja de manera muy ineficiente hace que los niños no ganen peso adecuado entonces cuando un niño tiene bajo peso e incluso baja talla para la edad que tiene y está asociado con estos síntomas de cansancio hay que pensar de manera muy rápida en que puede tener una cardiopatía hay otras señales que no son tan claras ¿cierto? de que un niño puede estar enfermo del corazón y son estos bebés que las mamás ay Andrés muchas gracias por el café es que las mamás que tienen estos niños que presentan con frecuencia infecciones respiratorias que los tienen que llevar porque le dan bronquitis a repetición o porque tienen neumonía o gripas frecuentes y que los tienen que hospitalizar por esta razón también es posible que estos niños lo que tengan en realidad y que les esté ocasionando todas estas infecciones respiratorias sea una cardiopatía doctora por ahí nos está preocupando porque con el problema de medio ambiente especialmente que lo tenemos aquí en Medellín con todas estas alertas que hemos tenido pues nuestros niños están sufriendo mucho y tenemos ahorita muchos niños en clínicas y hospitales por esto entonces pues porque tienen problemas respiratorios agudos entonces como podemos hacer también para no alertar demasiado que los niños han estado examinados por un pediatra y el médico puede detectar durante el examen físico que el niño tiene un soplo cardíaco entonces vale la pena que expliquemos que es un soplo cardíaco los soplos cardíacos se producen en muchas de las cardiopatías y es un sonido anormal en el corazón que se puede detectar en el examen físico de los niños lo detecta el médico con un estetoscopio esto es un signo porque en realidad lo que está ocurriendo es que la sangre transita por el corazón de una manera turbulenta porque hay un orificio que no debería estar porque hay una estructura anatómica mal puesta o porque hay alguna pues de estas anomalías que les voy a contar enseguida entonces eso ese flujo turbulento produce un sonido dentro del corazón que se diagnostica como un soplo hay soplos de diversas clases pero ya son características específicas de las enfermedades bueno entonces ahorita que toquemos ese tema podemos ampliar más como esa información porque ya le llegó la hora la primera llamada telefónica claro que sí Andrés tenemos entonces a Norella Moreno desde el barrio Vela Alcázar Norella muy buenas tardes Parigüeleando con vos muy buenas tardes para felicitarles por el programa que rico está tomando que con que nos acompaña nosotros aquí cafecito yo también estoy tomando un cafecito bueno entonces el brindis que no falte por Parigüeleando cuéntenos Norella cuál es la inquietud que tiene pues yo sé que están hablando igual sobre niños más pequeños pero igual por ejemplo mi hijo menor tiene 18 años y le diagnosticaron un soplo inocente se lo diagnosticaron más o menos a los 5 meses y él en este momento todavía lo tiene entonces mi duda es cada cuánto hay que controlar un joven o un niño con un soplo en el corazón porque en las EPS es bastante difícil que autoricen pues ese control para ellos esa es mi pregunta muchísimas gracias Norella muchas gracias un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Parigüeleando con vos y nosotros le vamos a ampliar la pregunta si Natalia usted dijo y qué es eso un soplo inocente fue lo que dijo Norella buenas tardes muy importante tu pregunta los soplos inocentes se dice que son soplos o ese tipo de sonidos en el corazón que no no se asocian con una alteración de la morfología del corazón es decir que el corazón es normal pero que el flujo normal del corazón está produciendo ese sonido que es muy importante cuando se diagnostican este tipo de soplos que se realice un examen especializado que se llama ecocardiografía la ecocardiografía permite evaluar toda la anatomía y toda la morfología del corazón y poder con certeza decir que en realidad ese soplo no está ocasionado por una alteración sino que es un corazón sano que es un corazón normal si el corazón es normal ese niño no necesita unos controles permanentes lo que sí tiene que tener con certeza es que ese corazón sea estructuralmente sano tenemos un poquito más de información de este examen para hacerse este examen que requerimientos tiene a qué horas debe ir debe ser en ayunas o eso es a cualquier hora cómo se debe cuidar el niño el día anterior cuánto se demora el procedimiento todas estas cosas que de pronto le pueden servir a nuestra televidente para cuando lleve al niño a hacer el examen este es un examen especializado la ecocardiografía es un examen que realiza el cardiólogo para los niños entonces es un cardiólogo pediatra para los adultos son cardiólogos de adultos que se han especializado en realizar este examen es un examen que se realiza con un equipo de ecocardiografía es un tipo de ecografías lo que hace la ecografía es evaluar todas las estructuras del corazón y poder definir con claridad que no hay ninguna alteración no requiere ninguna preparación especial es un equipo que se hace es un examen que se hace como les digo con este equipo que lo que necesita es aplicar gel sobre la pared anterior del tórax para de esta manera poder tener las imágenes del corazón para que les puedan formular este examen pues deben ir donde el pediatra el pediatra tener la sospecha escuchar un soplo o tener síntomas que le sugieran que el niño tiene una enfermedad del corazón y entonces va a solicitarle este examen al cardiólogo pediatra eso quisiera que donde haremos un poquito más sobre ese tema porque pues sabemos que la mayoría de nuestros ciudadanos lo ideal sería que lo hiciéramos mediante el sistema de salud entonces primero y ahorita pues preparando el programa establecíamos las dificultades que tenemos de llegar hasta los subespecialistas la atención a la primera infancia pues es algo que se prioriza en nuestro país en nuestra ciudad pero debemos ser reiterativos en esos procedimientos que tanto se le dificulta a estos padres de familia llevar a esos niños qué tantos mecanismos tenemos para garantizarles y en caso de que no cómo se realiza de una pues es de acceso para nosotros si lo hacemos de forma privada es muy costoso como que los preparemos sobre todo este entorno al que se pueden encontrar como lo decías Andrés lo ideal es que todo este tipo de exámenes se hagan a través de la aseguradora de salud que tenga cada persona cierto porque puede conllevar a costos mayores no solamente el examen sino los tratamientos y los seguimientos que se requieran y es muy importante que podamos hacer uso de los programas de prevención y promoción entonces volvemos al tema de que las madres puedan hacer sus controles prenatales y de que los niños estén en un programa de crecimiento y desarrollo porque de esta manera se detecta de manera temprana y los médicos de crecimiento y desarrollo van a poder remitir estos niños con sospechas donde el especialista pertinente para que se le hagan los exámenes que requiere uno podría de todas maneras pedir una solicitarle a un médico particular un cardiólogo que evalúe el niño para que él le defina si tiene un riesgo o tiene una sospecha de cardiopatía y ya sería el cardiólogo quien podría sugerirle realizar una ecocardiografía particular pero para esta electrocardiografía que costos de que costos estamos hablando más o menos pues es una respuesta difícil de darte Natalia porque hay diferentes precios en las entidades de salud pero este examen puede oscilar la EPS la EPS lo está contemplando y en este momento cuánto más o menos se puede demorar una persona para acceder a este examen dos meses tres meses o la fila de verdad es larga Natalia pues yo te puedo hablar de cómo funciona en el hospital San Vicente que es donde yo trabajo y va a depender mucho de la prioridad ¿cierto? porque si un paciente requiere este examen de manera urgente pues se realiza inmediatamente cuando es electivo puede tomarse ocho o quince días para una cita electiva para poder hacer este examen estamos pariveleando con vos estamos hablando de cardiopatías congénitas estamos hablando con la doctora Sonia estamos revisando todo lo que podemos hacer las madres para que los niños prevengan una cardiopatía congénita estamos pariveleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariveleando con vos y seguimos pariveleando con vos les recordamos el tema estamos hablando sobre el proyecto de establecer una unidad infantil del corazón sobre cardiopatías y para eso nos acompaña Sonia Morales cirujana cardiovascular otra vez les vamos a hacer este contexto porque con esto nos vamos a ir a desarrollarlo pero no nos podemos quedar con las ganas de repetirle la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen porque si tienen algunos indicios de pronto algunas de esas señales en sus recién nacidos ya saben prevención autocuidado esas dos palabras todos los días las reiteramos aquí en pariveleando con vos y lo hacemos ya saben porque los queremos mucho el hospital San Vicente Fundación avanza con el proyecto de consolidación de la unidad infantil del corazón entonces como ese es el eje del programa ¿qué necesidad hay de establecer esta unidad? de consolidar una unidad infantil háganos un contexto ¿de dónde surgió esta necesidad y cuáles han sido los avances que llevan hasta el momento? Sí Andrés qué bueno que me preguntas la situación de los niños que tienen cardiopatías ahorita hablábamos que en Colombia pueden hacer 7000 8000 niños cada año no todos los niños que tienen una cardiopatía necesitan un procedimiento pero se sabe que más o menos el 70% llegan a necesitar un procedimiento cardíaco sea cirugía o sea por cateterismo durante la infancia y que el 40% de estos niños lo necesitan antes del primer año de vida y cómo sabemos eso la mortalidad asociada a las cardiopatías complejas es muy alta y en Colombia el 14% de los niños menores de un año que fallecen son por cardiopatías o sea las cardiopatías congénitas y adquiridas pero la mayoría congénitas son responsables del 14% de la mortalidad en menores de un año y del 10% de la mortalidad en los menores de 18 años y esas son cifras oficiales del DANE ¿por qué ocurre eso? porque primero no se logra un diagnóstico oportuno de los niños que tienen cardiopatías y segundo porque no hay suficientes centros que atiendan las cardiopatías congénitas complejas en Colombia hay centros grandes y muy buenos que se han dedicado a la atención de niños con cardiopatías pero estos centros son insuficientes para poder atender todos estos niños de los que estamos hablando esto se ve reflejado entonces en que la mortalidad es muy alta el San Vicente Fundación en vista de esta necesidad entonces lo que hizo fue hacer un esfuerzo y unir esfuerzos no solamente del hospital sino de muchos benefactores que nos han ayudado con este proyecto para construir una unidad infantil del corazón que permita dar mayor atención y mayor oportunidad para niños con cardiopatías bueno vamos a seguir contando la historia pero en este momento tenemos una llamada desde Itagüí Johan Bolaño muy buenas tardes Pariveleando con vos muy buenas tardes ¿cómo se encuentran? muy bien ¿y usted? muy bien cosa que me alegra ¿cómo está Itagüí? ¿mucho frío? ¿cómo acá en Villa Carlota? en este momento la temperatura pues estamos muy nublados el día de hoy ya ha llovido dos veces a pesar de que sale el sol de a ratos bueno no es nada estable bueno muchas gracias por el reporte del clima adelante Johan bueno muchas gracias les agradezco por haberme recibido la llamada el día de hoy yo estoy llamando porque tengo una incógnita de joven se me realizaron diferentes electros pero entonces dentro de los cuales no lograron pues darme como una respuesta concreta mira que no pues escuché acerca de los soplos en el corazón y todo eso y a pesar de que yo también estoy investigando compré una cartilla de un desfribeleador como para dar una referencia diferente al mismo electro nunca pude mira que sentía a pesar de que mira uno de los síntomas es el modo en que yo respiro pero entonces cuando me esforzaba tenía como pulsos se me pullaba en el corazón pues entonces es como para saber eso porque eso es muy diferente a los soplos a pesar de que por ejemplo dentro de los síntomas así que uno hereda el abuelo mío sufría del corazón y fue operado a corazón abierto pero pues nada que ver cierto Johan permítame un momento porque de pronto la doctora le tiene que volver a hacer una contra pregunta para poder ayudarlo con lo que usted necesita con la información que usted necesita hoy gracias por paribular con nosotros quédese con la doctora doctora hola Johan buenas tardes pues mira en el corazón no solamente hay alteraciones que dan soplos como las que ya estamos hablando que son las alteraciones congénitas sino que también hay enfermedades eléctricas que en general son las arritmias del corazón las arritmias del corazón se diagnostican con un electrocardiograma entonces es posible que lo que hayas tenido sea alguna arritmia del corazón hay diferentes arritmias hay algunas de ellas que son benignas es decir que se acelera el pulso por la actividad que se está realizando o con determinadas con el consumo de café o determinadas sustancias y eso puede ser una de las razones que has tenido y que sientes como palpitaciones en el corazón y es completamente diferente a los trastornos adquiridos que seguramente es la causa de la cirugía de tu familiar que seguramente es una alteración congénita adquirida que ya son por las por las condiciones de de salud y por las condiciones hereditarias de enfermedad aterosclerótica por el colesterol alto y otras alteraciones que no tienen nada que ver con las cardiopatías congénitas y las arritmias Doctora Sonia esa llamada de nuestro televidente desde Itagüí de Johan ¿cierto? de Johan desde Itagüí es que rico que nos digan el nombre eso nos abre un poquito el panorama porque ahorita les decíamos claro para los televidentes que de pronto tienen hijos o piensan tener hijos pero realmente mire que tan importante esos televidentes que son tan cuidadosos y son tan responsables y le hacen seguimiento a sus patologías o a todas estas situaciones que hay alrededor de situaciones que vivieron en la infancia hablemos un poquito de consecuencias tanto de qué proyección tiene uno de estos niños que ha sido diagnosticado con una cardiopatía y ha tenido un buen tratamiento como en el hecho en el que no lo ha tenido en el que de pronto no hemos sido tan responsables y dejamos avanzar esta enfermedad mira Andrés cuando un niño se ha diagnosticado con una cardiopatía como te decía ahorita son muchos tipos de cardiopatías algunas requieren tratamiento otras requieren solamente seguimiento y otras puede ser que necesiten un tratamiento que no sea inmediato lo más importante es seguir las recomendaciones del especialista del cardiólogo porque hay algunas cardiopatías que son más simples que requieren manejo pero no es durante los primeros meses de vida sino que se aconseja tratamiento cuando el niño tiene edad preescolar o incluso se puede hacer seguimiento hasta la edad de la adolescencia eso depende de la patología es muy importante que las madres hagan ese seguimiento porque las cardiopatías pueden ser silenciosas entonces el niño se ve en muy buenas condiciones pero hay un proceso de deterioro de la función cardíaca y de la función pulmonar y si no se actúa de manera temprana y oportuna entonces vamos a tener unas secuelas irreversibles y ya no se va a poder ofrecer ningún tipo de tratamiento ni cirugía ni manejo por hemodinamia muy bien ahorita habíamos empezado el tema de la unidad infantil del corazón que están construyendo que van a construir y aquí nos dicen construyamos juntas juntos la unidad infantil del corazón cuando está planeado abrir esta unidad para cuando que están haciendo en que parte del proceso están bueno el proyecto ya empezó el proyecto se empezó formulando en el 2015 y está proyectado en varias fases lo inicial era poder empezar con la atención clínica y poder atender pacientes cierto eso se logró se empezó desde marzo de este año el programa va funcionando hasta el momento hemos operado 33 niños en el hospital y se han realizado algunos procedimientos de hemodinamia todo de hemodinamia que son cateterismos para tratamiento o cateterismos para diagnóstico de los pacientes todo ese proyecto inició en la infraestructura que el hospital infantil tiene planteada que es la infraestructura para atender no solamente pacientes enfermos del corazón sino para atender todos los tipos de patologías pero para que esta unidad infantil del corazón pueda crecer y nosotros podamos atender más niños con enfermedades cardíacas el hospital tiene el objetivo de construir una nueva unidad de cuidados intensivos cuidados especiales y un quirófano dedicados a la atención exclusiva de los niños con cardiopatías la situación de los sistemas de la salud en este momento son complejos está pasando por un sistema de transición entonces para poder construir esta unidad dedicada a niños enfermos del corazón el hospital está buscando el apoyo de los benefactores que nos ayuden a conseguir los recursos necesarios para poder hacer esa construcción bueno entonces aquí vamos a desglosar esta última parte que nos ha contado porque ustedes tienen unos aliados y queremos saber quiénes son los aliados y qué hacen pero nosotros también debemos ser aliados de ustedes entonces también nos vamos a ir por ese segmento pero la voy a invitar a que lo hagamos Natalia ahí nos queda la tarea por si nos alcanzamos en este segmento entonces ya sabe aliados y nosotros como podemos ser también aliados porque en este momento nos llama Sandra Rojas desde Itagüí Sandra muy buenas tardes que rico parioleando con vos buenas tardes cómo ha estado cómo le ha ido Sandra muy bien gracias a Dios bueno cuéntenos le voy a pedir un favor por ahí estamos escuchando un eco bájele todo el volumen al televisor y hablamos por teléfono ahora sí ya se escucha más bueno no sí un poco mejor bueno ahora sí buenas tardes cómo están nos felicito por el programa muchas gracias qué rico que nos llame cuéntenos yo quería hacer una pregunta es que yo hace 20 años tuve una bebé mi bebé nació con una cardiopatía congénita entonces ella murió a los cuatro días de haber nacido y era porque tenía las válvulas perforadas según me dieron en el hospital eso era eso no tenía pues no tenía una operación no se podía operar yo quería preguntarle a la doctora que sí que por qué era eso porque me dio haciendo que yo me cuidaba y todo y Dios me dio eso a la niña Sandra en primer lugar muchas gracias por compartirnos esa historia y sabemos que estos momentos así son fundamentales para esas madres que de pronto pasaron por una situación y siempre se va a quedar inconclusa ojalá con la respuesta de la doctora se pueda quedar tranquila con esa situación un abrazo muy fuerte de parte de Pari Juliando con vos hola Sandra buenas tardes en realidad las cardiopatías congénitas son multifactoriales son errores que se producen durante la formación de la estructura es decir durante la formación del corazón el corazón se forma muy temprano durante el embarazo y hay muchas razones pero no conocemos exactamente cuáles son las razones que pueden producir las cardiopatías en casos específicos en general casi nunca se logra determinar cuál era la causa de esa cardiopatía hay cardiopatías muy severas como seguramente fue la causa de tu bebé y que no tienen solución desde el punto de vista quirúrgico ni médico muy bien estamos pariveleando con la doctora Sonia Morales cirujana cardiovascular estamos pariveleando con vos hablando de cardiopatías congénitas y de la nueva unidad infantil del corazón que se realizará en el hospital San Vicente Fundación ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariveleando con vos y seguimos pariveleando con vos recuerden la línea telefónica 268 6033 para que aprovechen y le pregunten a la doctora Sonia Morales cirujana cardiovascular sobre todo lo relacionado con las cardiopatías y por qué está avanzando esa unidad infantil del corazón para tratarlas bueno doctora ahorita en el segmento anterior antes de la llamada de nuestra televidente teníamos unos temas pendientes estábamos hablando de la necesidad de apoyar toda esta causa para que sea viable pero también habíamos dejado pendiente que ustedes tienen unos aliados entonces ¿qué hacen esos aliados con ustedes y nosotros también y ustedes los televidentes como pueden ser también aliados de esta unidad infantil del corazón? Andrés nosotros tenemos y hemos tenido en este proceso muchos aliados aliados clínicos como los hospitales la cardiovida aquí en Medellín la fundación cardio infantil en Bogotá la fundación cardiovascular de Bucaramanga Valle Lili en Cali han sido todos aliados nuestros para recibir a todos los profesionales del hospital y que se entrenaran específicamente en cardiopatías y poder iniciar ese programa clínico que como les decía ahorita empezó en marzo pero también hemos tenido muchos aliados colaboradores del hospital fundaciones que han ayudado a conseguir los recursos necesarios para el entrenamiento de este personal para conseguir equipos y ahora para construir esta infraestructura específica Santiago Corazón nos ha dado la mano siempre y nos ha colaborado en este proceso pero han sido en realidad muchas fundaciones empresas y personas naturales que nos han ayudado para que esto sea posible porque no les damos un mensaje a las personas que nos están viendo hoy en Parigüeleando con Vos recordemos que este programa no solamente se ve en Medellín se ve en Antioquia pues también en Colombia y en el mundo por medio de nuestra página www.telemedellín.tv muchísimas personas que pues paisas que viven en el exterior también nos pueden apoyar ¿por qué no les dice por qué es importante apoyarlos a ustedes apoyar a nuestros niños con esta unidad que van a realizar en el hospital? Es importante porque hay muchos niños con cardiopatías congénitas que no tienen oportunidad de llegar a un servicio que tenga esta especialización y que se les pueda dar un manejo oportuno y acertado de manera temprana entonces es importante que nosotros podamos construir esto y poder recibir muchos más niños para resolverles esos problemas críticos Doctora Sonia adivine tenemos otra llamada de esos televidentes que nosotros siempre estamos esperando uno de esos aplicadísimos y se va a dar cuenta porque se lo digo cuando hablemos con Gonzalo Córdoba desde Caldas Don Gonzalo con un abrazo lo recibimos que rico que nos llame a Parigoleando con vos Andrés muy buenas tardes a Natalia a la médica cirujana reconocida dos preguntitas que ya el programita hasta que se acaba primero un médico como yo soy promotor de salud en Caldas un médico nos decía que las madres que durante el embarazo fuman o toman licor tienen un gran porcentaje de probabilidades de nacer con cardiopatías y la segunda como soy promotor deportivo también un pelado ayer en una maratón de apenas 100 y 14 años 10 kilómetros llegó con un dolor en el techo aterrador yo le dije que madrugar hoy mismo donde el médico a ver que nos podía decir la doctora y muchas gracias muy amable Don Gonzalo usted muchas gracias y ya sabe que aquí estamos esperando siempre que participe usted y nuestros televidentes de Parigoleando con vos Don Gonzalo buenas tardes para tu primera pregunta como las alteraciones morfológicas del corazón se producen por causas externas o por causas intrauterinas el consumo de licor el consumo de sustancias psicoactivas el consumo de cigarrillo pueden favorecer la alteración en la morfología del corazón las madres deben tener una alimentación saludable hábitos saludables para evitar que esto pueda llegar a suceder en cuanto a tu segunda pregunta para ese paciente joven de 14 años que tiene dolor precordial después de hacer ejercicio hay que estudiarlo a ese joven hay que hacerle una ecocardiografía hay que hacerle electrocardiograma para definir si tiene una alteración si tiene un corazón muy hipertrófico que pudiera ser una de las causas si tiene una alteración morfológica o una cardiopatía o si tiene una arritmia que pueda ocasionar este dolor pero sin lugar a duda este joven necesita ser evaluado y estudiado para descartar problemas cardíacos Doctora Sonia y aquí extendiendo un poquito la pregunta de Don Gonzalo en estos casos cuando los de pronto ya no son niños primera infancia sino que estamos hablando como de jóvenes de 14 años en la unidad todavía podrían recibir algunos beneficios y aprovechamos para que nos cuente cuáles son estos niños perfiles edades y quienes pueden acceder entonces a la unidad si Andrés las cardiopatías congénitas las vemos en presentación en los niños pequeños pero un paciente que nace con una cardiopatía va a tener cardiopatía toda la vida entonces los servicios de cardiopatías congénitas no solamente atienden los niños sino también los pacientes adultos que tienen este tipo de enfermedades del corazón en el hospital hay un servicio de cardiopatías congénitas y un servicio de cardiología del adulto y dependiendo de la alteración que tenga pues sería remitido a uno de estos dos servicios bueno doctora también había una pregunta que teníamos que se nos había quedado y es el tema de la frecuencia en los sexos los niños y las niñas esto es igual en las cardiopatías es la misma frecuencia tienen las mismas estadísticas con estas enfermedades son diferentes o eso no tiene nada que ver el sexo con las enfermedades Natalia dentro de estas enfermedades que te decía hay más de 70 tipos diferentes de cardiopatías hay algunas que tienen más prevalencia en hombres y otras tienen un poco más de prevalencia en las mujeres pero en términos generales podemos decir que el sexo no es una característica que diferencie los pacientes que tienen cardiopatías como tampoco es la condición socioeconómica las cardiopatías son enfermedades que se producen en cualquier situación bueno doctora ya nos queda aquí como el último segmento en un minutico esas recomendaciones o más bien la reflexión por la que nos debemos quedar los televidentes de Parigüeleando con vos sí porque Natalia ahorita también tenemos anuncios importantes que hacer antes de finalizar el programa es muy cortico doctora listo Andrés lo más importante es que seamos juiciosos con los programas de prevención y promoción realizar los controles prenatales tener los niños en los programas de crecimiento y desarrollo y seguir las recomendaciones médicas especializadas no tener un niño porque se sienta sintomático porque la mamá no vea que tenga ninguna condición ya con un diagnóstico de cardiopatía sino ofrecerle el manejo que el especialista le sugiere bien doctora Sonia Morales muchísimas gracias por venir acá a Telemedellín y a Paribeliar con nosotros Natalia Andrés muchísimas gracias por invitarme bueno y finalmente todavía tenemos como el espacio para que usted nos indique en donde pueden esos benefactores apoyarlos a ustedes cual es la información donde lo buscamos bueno en pantalla va a aparecer la página que es www.dona.com cualquier persona que quiera hacer una donación persona natural esto se construye con la colaboración de todos puede hacerlo a través de esta página y enviando un correo electrónico al correo del hospital que ahí está en pantalla bien ahora sí doctora muchísimas gracias por estar con nosotros y tenemos una información para ustedes este sábado 25 de noviembre los estamos esperando en la jornada gratuita no más ciegos por diabetes se realizará este sábado 25 de noviembre en las instalaciones de oftalmología del bloque de pensionados bloque 6 del hospital San Vicente Fundación entre las 8 y las 3 de la tarde sí señora las personas que estén interesadas y que cumplan con las características para participar de la jornada deben solicitar una cita en el teléfono ojo pues apunten 4 48 26 26 4 48 26 26 y el día de la actividad deben presentar el resultado de su examen de hemoglobina glicosilada de los últimos dos meses recuerden llevar el examen de hemoglobina glicosilada de los últimos dos meses es importante aclarar que allí no se recetarán gafas ténganlo muy presente bueno a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en Pari Veleando con Voz quédese en Telemedellín 20 años con Voz y mañana nos vemos de nuevo en este su canal con nosotros con Pari Veleando con Voz y